Los lobos de esta bestia, el milenium, plancho el semental, se vive en la casa, le gusta, aquí viene la monta, señoras y señores, aquí viene, se viene la monta, se viene la jugada, le está calculando, viviendo, lo está cazando, entregando morones de cáspolo, aquí viene la monta, la batalla, la batalla de la bestia en el hombre, la inteligencia humana, ante la fuerza bruta de la bestia, el coche mire, aquí viene la monta, mis amigos, el morojo, el milenium, cuenta regresiva, cuenta regresiva, morojo, ya cruzó la pierna, echenle la mano, caporane, cuenta regresiva para el hombre, para el ganadero, aquí vamos a ver, El morojo, el milenium, calcula, le suelta el mierro, aquí viene la monta, cuenta regresiva, la batalla, el coche mire, la bestia, el milenium, morojo, morojo, la pelea, lo toda, aquí está descomunal, el milenium, rancho, rancho, el semental, aquí está el moroquito, la bestia, saliendo y reparando, llevándolo, preparo, 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 aquí está morojo, bien sentado, señores, El milenium, el milenium, el milenium, del semental, ha sido lo asado, se termina la cuenta, señores, aguas, aguas, que se pegan, a la fiesta, señores, aquí está, señores, aquí está, señores, señores, asegúralo, pollo, asegúralo, ¡Eso, muchachos! ¡Ay, Diosito, muchachos! ¡Cuidado, cuidado! ¡No se enreden, no se enreden! ¡No se enreden, muchachos, no se enreden! ¡El diablo está suelto, aún hay más seguro! ¡Foroco, reciben aplausos!